Parece ser que el gobierno, el Poder Ejecutivo, ha solicitado 25 días más de estado de emergencia. Las personas en las redes sociales se están quejando que ya no aguantan más días. Y les voy a explicar algo. Yo y muchas personas, y comparto, no aguantamos ya más días en esta pandemia. No lo aguantamos. Ya mucha gente quiere ya salir, pero tenemos que entender algo, señores. Entonces, esto no es algo que, hasta que no estén casi como quien dice en cero, o tengan un mínimo, muy mínimo, no podemos parar el estado de emergencia. Tenemos que seguir tratando de cuidarnos. Y entonces, esto no está en cero. Esto no tiene una baja muy baja. O sea, esto no ha tenido una súper baja todavía. Aquí ha llegado el más bajito ha sido en 100, creo yo. Pero no ha tenido una súper baja. Aunque hay ciudades que han mejorado, como la provincia de Duarte y Santiago y todo eso, pero eso todavía no se puede, no podemos decir, bueno, vamos por la calle. No, no, vamos a trabajar de una manera correcta en la noche, controlar un poquito y con los detalles que le quedan. Pero todavía, todavía, señores, no podemos pensar que esto se va a acabar así de decir, mañana en adelante se acabó. No, porque todavía, todavía, el virus puede correrse más y eso puede darle para atrás. Entonces, hasta que ellos no sientan que ya el flujo ha sido muy, muy, muy mínimo, ellos van a seguir solicitando estados de emergencia. Así que, tratemos de entender en esa parte del gobierno. Sí, entiendo al sector comercio, entiendo a los comerciantes, a los chiriperos, que son personas que salen todos los días a buscarse el pan de cada día y dicen, ya yo no aguanto, o sea, yo no aguanto, es difícil. La gente que trabajan de noche, hay muchas personas que trabajan de noche, que se buscan su dinero, y yo tengo que entenderlo. Pero tenemos que entender al gobierno, tenemos que entender el estado en que estamos. De una forma, no es que sea un estado de emergencia completo, sino con un flujo de control pequeño, o sea, que ayude a que esto no se propague, que esto no sigue y se expanda más y que volvamos para atrás. Entonces, yo creo que lo recomendable es que el Senado le apruebe algunos días más, porque no es que esto sea, ya todo el mundo está sano, no es eso, sino que tenemos que buscar la forma de ir mejorando un poquito más. Y ya cuando siente el gobierno que no hay peligro, porque eso dependerá de ahí. Es que siente el gobierno, ello ha bajado, pero el hecho de que haya bajado no significa que se haya ido. Y más que vi un aeropuerto, están llegando gente también infectada, va a ayudar a ser más difícil. Así que tratemos de entender un poco el gobierno en ese sentido, si esperamos que sea un control de verdad y que no sea un estado de emergencia para algunos beneficiarse de eso, porque también estamos claros de eso, que hay gente que está beneficiando de eso. Pero vamos a entender en esas partes. No es que se ha sanado todo, no que todo finalizó, que todo terminó, sino que hay que buscar la forma de que entre más vayas reduciendo, seguimos, seguimos utilizando las mismas herramientas. Y creo que esas herramientas han funcionado, tú sabes. Digo yo, tú sabes, como si estuviera hablando con alguien, pero con ustedes. Ustedes saben que ha funcionado. Independientemente de que tengamos críticas de algunas cosas que no nos gustan, y yo lo apoyo, pero tenemos que ser sinceros. No hemos tenido un ataque muy, muy, muy directo. Pese a que no hayan escondido los datos, pero que yo tenga claro. O sea, yo soy el que nosotros trabajamos, yo trabajo en un medio de comunicación, y aquí me llegan todos los datos. Y que yo sepa, no hay, o sea, no han ocultado nada que yo tenga entendido. Que yo tenga entendido. Se ve, uno sabe cuando algo se oculta, y se nota, y uno siente así, que estás reduciendo. Es lo que yo siento, es lo que yo veo. Y aquí me llegan denuncias todos los días. A nosotros nos mandan denuncias por el Instagram, Facebook, todos los días. Así que uno se da cuenta cómo van las reacciones del público, dependiendo de las denuncias que le llegan a uno. Vamos con la siguiente información y la única.